No hay que llorar, no hay que llorar, de la vida es un carnaval Y las velas se van a cantar yo Todo aquel que piensa que la vida siempre es fiel Tiene que saber que no contigo, no solo hay momentos malos Todo aquel que piensa que no es un carnaval también Tiene que saber que no es así, no es un tiempo para acabar Todo va a cantar, no hay que llorar, de la vida es un carnaval No hay que llorar, de la vida es un carnaval Y las velas se van a cantar yo No hay que llorar, de la vida es un carnaval No hay que llorar, de la vida es un carnaval Y las velas se van a cantar yo ¡Vamos! ¡Canabá! ¡Es un carnaval! ¡Hay que llorar! ¡Para gozar! ¡Canabá! ¡Para disfrutar! ¡Hay que vivir cantando! ¡Canabá! ¡No hay que llorar! 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 ¡No hay que llorar!